Debido al prejuicio, discriminación y rechazo que persiste hacia la diversidad sexual, algunos se han visto obligados a abandonar sus empleos. Muchos de ellos han tenido que emigrar a otros países en busca de nuevas oportunidades. Según cifras de la Asociación Nicaragüense de Personas Transgénero, cuantabilizan unas 200 personas que están en otras naciones. Esto disminuye o perjudica el acceso laboral a muchas, dejándolos en abandono. Muchas trans, muchos gays o lesbianas asumidas abandonan los puestos de trabajo por el prejuicio y el estigma que existe hacia nosotras. En algunos casos existen normativas, por ejemplo, hay zonas francas que tienen normativas de no discriminación hacia las poblaciones LBTI. Existen call centers donde también emiten actos de no discriminación hacia la población LBTI, el cual esto hace que beneficie a nuestra población. Tenemos compañeras trans que están trabajando, pero desde una computadora en línea, como son los call centers, pero el cual dificulta, porque tienen un título académico que la acredita como licenciada en comunicación, licenciada en ingeniería industrial, licenciada en derechos, en mercadeo. Y esto no nos apoya o no abona nada para poder estar estable dentro de un área laboral. Muchas veces todavía se mantiene dentro de un jefe o un subordinado los prejuicios de que nosotras como mujeres trans no podemos asumir un cargo de coordinación, un cargo de dirección o un cargo de área administrativa. Nosotras tenemos registradas alrededor de 200 trans, gays y lesbianas que se han ido, en el cual nosotras llevamos conteo, nombre de las compañeras y dónde están, que son Panamá, Costa Rica, España, Alemania, Estados Unidos. Agregó que este sector no ha tenido avances ni retroceso en estos últimos años. Asimismo, se refirió al convenio 190. Este convenio 190 nos dice que todas las personas tenemos derecho a establecer o trabajar directamente en un área laboral sin discriminación, sin ningún tipo de señalamiento. Pero muchas veces no es que desconozcamos de las leyes, sino que no las hacemos cumplir. Noticias 12, Darlen Tellez.